buenas gente bienvenidos chicos a este contenido en free basics y como podemos ver acá la prensa sigue totalmente alineada para bueno intentar hacer fracasar lo que es el call of duty model welfare 3 yo sé que han habido algunos cambios con lo que es el modo zombies estoy total totalmente consciente de eso sé que el modo zombies ha cambiado de manera abismal en comparación a anteriores entregas y sobre todo el sistema de desbloqueo de items o mejoras no ha molestado a una parte de la comunidad de hecho yo creo que este call of duty model welfare 3 es el que más ha dividido en la comunidad de este hace bueno por primera vez en muchos años yo nunca había visto una división de opiniones tan tan fuerte con este juego hay que decir que independientemente de lo mal o bien que puede estar saliendo este título es algo totalmente sea indudable que la prensa sea alineado totalmente desde que allí empezó a puntuar este juego con un 4 nunca en la historia de un call of duty hemos visto puntuaciones tan 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 malas sobre todo con los peores títulos por ejemplo como es el call of duty ghost o el call of duty creo que es el black ops siempre se me va siempre se me va no sé si es el 3 o el 4 que no tienen ni siquiera modo historia en este caso y en su tiempo no habían recibido una puntuación digamos tan tan lamentable lo cierto es que la prensa ya se ha unido totalmente para atacar a lo que es la saga call of duty por el simple hecho de que ya activision blizzard le pertenece totalmente microsoft sabemos que los call of duty no siempre han sido perfectos de que han pecado un poco de de no subir la calidad en alguna de sus entregas eso también lo tengo clarísimo o sea eso es algo que yo lo vengo viendo desde hace varios años totalmente cierto totalmente entendible pero lo cierto es que ahora más que nunca cada vez que me meto a portales como este como vandal o 3d juegos medistation tu mención a lo y ahí hay un montón de noticias sobre cualquier mínimo fallo cualquier mínimo fallo que le pase al call of duty especialmente este model welfare 3 la prensa está ahí con un avizor están ahí como los buitres esperando a que hagan un fallo más para lanzarse a ellos totalmente de huello que es lo que ha pasado en esta ocasión como dice acá call of duty model welfare 3 y traza las mejoras prometidas en su primer parche el primer parche post lanzamiento del nuevo call of duty no incluye alguna de las mejoras prometidas los developers quieren tener las listas para el siguiente parche o con esto sledgehammer games ha lanzado el primer parche de call of duty model welfare 3 del año 2023 desde el estreno del juego hace casi una semana sin embargo la última entrega de la saga de disparos de activision no ha recibido alguna de las mejoras prometidas hay cosas que se han quedado para el siguiente update que ha ocurrido dice acá en las notas del parche se cuenta que algunas de las mejoras que se esperaban introducir en este primer parche post lanzamiento no llegarán supuestamente según sledgehammer debido a problemas imprevistos estas mejoras incluyen ajustes de equilibrio en las armas multijugador arreglos del gameplay del modo zombies y de estabilidad entre otras cosas los responsables aseguran que están trabajando duro para introducir estas mejoras en el siguiente parche esto es algo totalmente normal o sea pero en esta situación se magnifica porque por lo antes mencionado como digo ya lo que es la prensa casi en general de videojuegos está enfocada en atacar absolutamente por cualquier inimiedad al call of duty model welfare 3 y con esto no le estoy defendiendo no estoy diciendo que el call of duty model welfare 3 merezca siempre una absoluta defensa de nuestra parte por supuesto obviamente sabemos que la saga viene cometiendo importantes errores de cara a la comunidad incluso rompiendo un poco lo que es la confianza en el consumidor precisamente por el tema de algunas actualizaciones algunos contenidos que activision ha prometido que haría llegar y que finalmente o no han llegado o sea o se han retrasado aún más esto es algo que ha pasado con activision lamentablemente en más de una ocasión y aquí podemos ver el aviso oficial aquí de hecho lo podemos ver claramente y esto a mi entender y creo que los developers especialmente de select hammer y la misma activision de algún modo están sintiendo un poco la presión no solamente de los usuarios no solamente de los que han comprado este juego sino también de lo que es la prensa en general ya que como digo ahora más que nunca la prensa está encima de activision blizzard y me temo que esto es una tendencia que se va a seguir proyectando a lo largo del tiempo ahora que activision blizzard le pertenece a microsoft la prensa va a estar siempre alineada para atacarlo va a ser así no solamente con juegos de call of duty que es quizás es para sony la ip más importante de activision de hecho todos lo vimos en el juicio en el juicio vimos como jim bryan de hecho con los diferentes organismos judiciales no alrededor del mundo especialmente con aquel juez de brasil jim bryan en un documento filtrado admitía prácticamente en resumen que para ellos lo que más valor tenía era call of duty no era ninguna de las otras imps de activision y ni siquiera de sony playstation lo cual es gravísimo y obviamente molestó a muchos developers muchos estudios que lamentablemente hoy también se encuentran en la calle muchos de estos empleados por la crisis interna que se encuentra viviendo sony playstation en estos momentos chicos vamos a ver de hecho yo pensé en este caso que la comunidad realmente se lo iba a tomar de peor manera pero me ha sorprendido bastante para bien que oye hasta cierto punto hay entendimiento con esto estoy totalmente seguro de que estos usuarios o son de xbox o son de pc total totalmente convencido simplemente por los modales la manera en la que responden en este caso ojo no confundir un sony no confundir usuario de sony playstation con un pi pero un pi pero ya es algo totalmente distinto es una clase es una especie que no puede ir alineada con lo que son los nintenderos es boxers o sonyers ok esto es una clase aparte lo que pero estoy totalmente convencido de que quienes han escrito acá no son no son precisamente piperos vamos a ver acá bueno aquí vemos algunas respuestas yo les traduciré no de la mejor forma posible aquí están pidiendo mejoras realmente queremos un mejor pin dice este vamos a ver bueno este ok este lo dice como en modo sarcástico dices que comunicación este es buena comunicación y no vamos no vamos a poder balancear las almas hasta dentro de algunos días este está medio ahí también medio un poco burlándose de la situación pero si nos fijamos los comentarios de acá debajo en ex antes llamada twitter son bastante entendibles realmente o sea lo que están pidiendo son mejoras pero no lo piden o sea no sé si me voy a entender no están poniendo tweets de manera agresiva como mayormente suele ser en estos casos realmente los usuarios están hoy pidiendo mejora o ellos dicen bueno perfecto si ustedes les llamar van a retrasar lo que son algunas de las mejoras para el próximo parche pues tomen en cuenta esto y esto y esto en para que por favor pues ver si se puede solucionar eso para el siguiente parche no están siendo bastante maduros en mi opinión la mayoría bastante entendible lo que estoy viendo acá mire este pide una mejor es posible tener 10 versus 10 en mapas en este caso medium to large estás en este pide algunos cambios en lo que es el mapeado realmente o sea y yo pensé que tras esta actualización los usuarios se le van a lanzar a muerte en este caso y creo que este es un ejemplo más de cómo la prensa está como a veces sobre exagerando las cosas como digo no estoy aquí para defender a lo que es la saga call of duty yo estoy perfectamente consciente yo que tengo años siendo videojugador y siguiendo algunas de las cosas que han pasado con call of duty entiendo que esta gente de vez en cuando mete mucho la pata hay que decirlo activision se ha ganado algunos de algunos coscorrones con el paso de los años algunos pecos son es como decimos acá en dominicana pero siento que la prensa en algunos puntos exagera demasiado exagera mucho yo creo que este tema de la actualización claro que está mal que debieron cumplir y lanzar la actualización bueno todas las mejoras con esta actualización más bien dicho sí claro lo creo creo que es así pero oye sí sí debe esperarse hasta el siguiente parche para que realmente activision termine de pulir lo que tenga que pulir bueno en este caso se les llama games y puedan lanzarte un update con no solamente con las mejoras que prometieron sino que estos estos fit sets estos estas mejoras realmente aporten una mejor estabilidad del juego y enriquezcan lo que es el contenido del mismo esa es mi opinión realmente pero como digo acá la comunidad se lo ha tomado realmente bien o sea sin muchas molestias insultos ni nada de eso simplemente pues pidiendo mejoras adicionales ver si se pueden incluir en este próximo parche realmente como digo este juego tiene opiniones muy 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 divididas hay gente a la cual está odiando este nuevo call of duty por el tema del desbloqueo de items el desbloqueo de mejoras también lo que es el modo zombi que ha cambiado totalmente ya no es el modo zombi que muchos pensábamos en este caso y les invito incluso a ver el vídeo que les voy a dejar acá en la descripción sobre lo que es el modo zombis en el nuevo modo zombis de este call of duty model warfare 3 en caso de que no estén ahí muy muy enterados de cómo va el asunto con una vídeo reacción a un poco de su gameplay pero bueno chicos yo de momento me despido esta es la situación habrá que esperar al siguiente parche para tener algunas mejoras prometidas por sledgehammer desde un inicio con este nuevo call of duty model warfare 3 yo veré como en estas en estas siguientes semanas o días veré cómo le puedo poner la mano a este call of duty para probarlo a fondo a fondo de verdad me interesa bastante así que bueno chicos muchísimas gracias a la gente que se ha suscrito al canal muchísimas gracias por sus likes comentarios y sobre todo activar la campana de notificaciones para que cada uno de estos vídeos les llegue a la mayor rapidez posible nuevamente y gracias a damián que en uno de los directos pasados donó unas 55 membresías acá en el canal chicos también el tema de los super chat donaciones y membresías también está activo para quienes deseen pues oye aportar no con ese pequeño extra muchachos nos estaremos viendo luego muchísimas gracias de nuevo por todo el apoyo cuídense mucho nos seguiremos viendo más noticias y una vez dicho eso bye bye y